Es un poema de Miguel Yacén, extraído de un tumbulario prehespámico. Frutos del sino. Duda que el tiempo a la vida asalta, si el devenir del sentir torna aliento que embriaga de la entraña el pensamiento. Anseando luz cuando el ánimo falta. De alborozo a veces el alma asalta, si vuelve de la vida el fundamento. Anhelo, escudo contra el lamento, lo que de entre la alidez resalta. Así el ser la esperanza persigue. El ánima a veces reposo acoge. Senda de ilusión el juicio sigue. Un mensaje el viento errante recoge. Transmitir su canto el hombre consigue. El hombre los frutos del sino escoge.